¡Suscríbete al canal! 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 y ahora son ellos las que me escriben a mí y si no te escriben ninguna porque les dé por culo tú enfocas de lo tuyo y a tomar por culo usted tiene que hacer ocupado y cuanto más ocupado te lo haga pues más te van a ver detrás porque van a decir a no mira es que está haciendo cosas no le quiero molestar pero bueno cuando tú puedas me puede podemos quedar y tú vale si cuando yo pueda así tranquilo y no le hagas caso al boliviano pero imagínate hay una que está buena y me gusta pero físicamente por fuera sí qué pasa pero ya no me habla a mí bueno pero yo quiero hablar con ella y y lo que pase eso es lo que me falta a mí pues te acerca a ella y yo que sé es que depende de donde estés depende lo que estés haciendo yo que sé por ejemplo en clase en imagínate en delante de un ordenador estás haciendo los deberes que te ha mandado la profesora y te viene ella a preguntarte que si sabes esto hacerlo pero ahí sólo claro no pero ahí se me pregunta por por el ejercicio y tanto sólo te habla para para que le ayudes a hacer sus tareas o algo que ahí viene del otro consejo que me dio tome hace años que todas mujeres unas interesadas exacto pues dile oye qué guapa eres no y ve al puto grano chaval así no pierdes tiempo es lo que yo he dicho desde el comienzo me gusta y si te dice que no pues manda la toma tú no ha dicho eso boliviano una mierda cállate bueno pues eso tú ve al grano ese oye te la quedan mirando así simplemente te la quedan mirando y cuando ella te diga qué pasa Y le dice Que eres muy guapa, eh Y a tomar por culo Y ahí se va a reír Y ahí pues va a empezar A ver una interacción Que pesado Ya llega el gilipollas Vale, vale, Tommy Lo voy a poner en práctica Tranquilo, te tienes que salir de dentro Te tienes que salir de dentro, real Ahora, después Las cosas que tú le vayas diciendo después Tú también las tienes que ir catando Tienes que ver, a ver Esta tía viene por el interés ¿Es una tía superficial o una tía Que de verdad necesita? Vas a ver que es una tía superficial De cojones Entonces, pues Ya le empieza a tirar a la caña Tiene que ser mutuo Tiene que ser mutuo Si tú no Si tú ves que no te sigue la cuerda Pues todavía no le hagan menos aún Menos Voy a quedarme así Especteando Voy a ver, eh Voy a ver Ha puesto 500 Que lo manda a tomar Yo apuesto a dormir Claro, leo Con tu ropa Y tu Bueno Con tu conjunto Con el novio de las que Yo no estoy viendo dos personas A ti te quedan bien Las gafas Acá hay dos tías aquí Yo es que no veo ninguna, eh Fíjate, es que mi mente ya borra hasta las mujeres De mi vista No, no, no Hay una Bueno, y lo que sea esto Lo que sea esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un travesti o un tío o una tía? ¿Qué es? Dice que no está aquí Bueno, a ver Pon en práctica lo que te he dicho, va Vale No binario Le está a usted tocando un pezón Puede Yo no las veo Pero me lo imagino Venga, vamos, niños Vámonos Venga Ya ves, tío Tiene que ser natural esto, eh ¿Pero arroz te quieres quitar? No Madre mía, chaval Está más verde que una judía Joder, Toby Me has puesto nervioso, coño Así Esto no se lo diga delante de ella Que tienes que presentar buena imagen, coño Espérate que está en práctica, eh Chaval Está en práctica Otra oportunidad, va Venga, va Empieza desde cero, va Así con tanto visual Ay, perdona ¿Tienes hora? Yo que sé Cualquier tontería Mira, ves Ya se ha ido Ya se ha ido Te has asustado, desgraciado Madre mía, chaval No vale para nada ¿Sabe qué has ganado? Has perdido a esa tía Pero has ganado experiencia Porque la próxima vez Que se te ponga una tía así delante Ya no actuarás de esa manera Sí, sí La próxima vez se irá corriendo Y ya está No desaparecerá así de la nada Claro Normal, correcto Bueno, pero es todo Pasito a pasito, hombre Pasito a pasito Buen, chaval Bien, chaval Vas progresando También tiene una hostia espectacular No pasa nada La próxima vez También va a ser una hostia Pero será todo aprendizaje Esto es la vida, chaval Bienvenido a la vida Tomi, si es que a mí se me acercan Por mi personalidad Porque soy natural Como tú dices Sí, ya lo he visto Me gusta todo el mundo No sé hacer nada No sabe hacer, ¿qué? Por ejemplo Resentarme Me da Qué pena Me vuelvo loco Pues entonces Si ves que no es mutuo Y natural Pues no te acerques ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Por qué tienes que tener esa ansia Por conocer a una tía? No te dirías que estás tan desesperado Con este tema, ¿eh? Te verías que estás más tranquilo Ya, pero si es que yo ya tengo todo Tengo todo lo que quería Solo que... ¿Qué tienes? Todo lo que quería ¿El qué? ¿Qué tienes? Coche Casa No, no, no Lo que tú tienes es material Ya está No tienes nada más Todo lo necesario Que tienes que tener Está en la cabeza Y en el corazón Otra cosa es que las mujeres No te dan corazón Porque no sirve ninguna Y son más malas que el diablo Tienes que tener amor propio Tienes que amarte a ti Pero tienes que estar tú Tú, tranquilo Suave ¿Entiendes? Sí, sí, sí Tú lo tienes que hacer por ti No por nadie Por ti Tranquilo Espero que le vas a tallar la cabeza, coach Me vas a tener que pagar, eh Te lo digo, eh Hola ¿Qué tal, Rana, René? ¿Cómo estás? Aquí echando la noche Mira qué feliz La rana Más virgen Que una perdí Y más feliz Que el desesperado este Que estás más desesperado, chaval Oye, vaya flu Regatonero Que tú me llevas El de la jafita El de la jafita Blanca de Versace ¿De qué? Esos son Versace Oye, te estás reventando Tu coche peruano Y a ti te da igual Solo te importa Que... A tomar por tu coche Es que ya está Mira, toma por tu coche Que el boliviano Ha perdido a Virginia O no ¿Cuántos años tienes tú? Yo voy a cumplir 18 Es el año que viene Sí Tengo recién cumplido 17 Ah, pues todavía te faltan 8 Pues son muy buenos Los abrigos entonces No, no Si yo ni me acuerdo No, no se acuerda de mí Mira, claro Tommy Porque tú eres como un profesor para mí Me has enseñado muchas cosas Sí Y luego tú lo emprende De la manera que te sale de los cojones No Como lo voy viendo A ver, consejo Si tú estás conociendo a alguien Y tienes Como dice Tienes coches buenos No les presentes tus coches buenos Dale Comprá un coche normalito Y si ella se monta en ese coche Es la indicada Pero si no se quiere montar Se hace la que no Que tiene que otras cosas que hacer Escúchame Cuanto más enseñe Más serpientes te van a venir Cuanto menos enseñe Y menos muestre Y menos todo Y aparente Un puto pobre Pues Ahí va a conocer A una persona La persona correcta Que no va a sentir Después te traicionará Efectivamente Pero Te va a durar más La felicidad Que No una interesada Porque la va a cata a la primera Y por qué hay gente Que se casan Y Están casados Durante O sea Hace Yo que sé 50 años Porque eran otros tiempos Ahora es el tiempo De las redes sociales Demostrar el cochazo Que tiene Y después no es un cochazo Es un coche de mierda Que le pone ahí Al Mercedes Le pone a MG Le pone los tubarros De escape libre Al BMW Le pone el pack M Que no tiene Los Golf GTI De los cojones Que tampoco no son Ni GTI Le pone el tubo De escape libre Y venga A sonar Y a sonar Y a llamar atención Claro Tú no hagas esas cosas No No hagas esas cosas Porque vas a perder El tiempo Te metes como En un agujero negro Te metes una espiral Y de ahí Te va a costar Salir Hombre A ver El coche que es el rojo Es uno que tengo por Por comprar El Subaru WRZ Y no te comprese ¿Por qué? Cómprate un Renault Clio Del 2000 No, no, no Tú me estás Entiendo Tú me estás Escuchando lo que te estoy diciendo Sí, sí, sí Que contra menos aparente Es mejor Vale Y un Subaru WRZ Que es un coche bonito Está bien Sí Pues eso no Ahora nos toca No toca Vale, vale Máximo presupuesto Para un coche 1000 Sí Exacto 1500 Si te compras un Renault Clio Ni que dado Que te dure Vale Y cuando ya haya encontrado La decente Ya te compras el coche Que tú quieras Vale, vale Pero todo Con su etapa Correcta Tú no puedes Pillarte ahora ya A los 18 años Un Mustang Estarán un Un R8 No entiendo por qué Que la gente Es tan Estúpida Aquí en En esta ciudad Mira, es verdad En esta ciudad Está lleno de chumas Lleno de canis Sí, sí Y de aquí Y de aquí se aprende mucho Las cosas Porque tú ves Tú te pones a observar A los canis Y a las chonis Cómo reaccionan Y son comportamientos Totalmente Tóxicos Que eso no lleva a nada Que se tienen ahí El uno al otro Porque no se tiene nada No tienen a nadie Más interesante Y lo único que tienen Es su ego Tomi, tú ¿Cómo sabes tantas cosas? ¿Por qué me he metido Muchas hostias En la vida? Cuando una persona Con poder Eh... Tiene Estas cosas Pues no le queda otra Que tener que ver La cruda realidad Esto es como una selva Es una selva De tiburones Yo digo siempre No, no De tiburones no De monos No, no De tiburones Tiburones Porque los tiburones Te devoran Poliñano sabe más Él que tú, eh Hombre, es que Poliñano Es un virgen Que se fue a los 18 años De puta Y porque le pagaron Sus amigos ¿Cuántos años tiene esto? Yo tengo 28 años Tengo mucha más empresa Que esto Sí Pero te has quedado Muy callado, eh No, no Es que no De esa empresa No se puede hablar No, la verdad que no Todo lo que él sabe Todo lo que está diciendo Ya lo sé Sí, una polla Madre mía Él que ha perdido La virginidad Con una puta A ver, tú Anda Oye, eso No te he pringado, eh Para decirte Que mi primera novia Fue a los 14 ¿Sabes cuántos años tenía? 24 años Me vacilé a una Muy mayor que yo Venga, hombre Vámonos Si quieres te analizo La situación De cuando tú Tenías 14 años Y la otra Tenía 24 Si quieres Te lo analizo Te monté una historia Soy aquí el detective Conan Si quieres Te lo analizo, eh No, no necesito analizarlo Porque Porque es mentira Ah, ya pasó Porque si quieres Yo te digo Que esto acabó Como el culo ¿Quieres que te cuente Y cómo fue la historia? Cuéntamela Pero ya me la sé A ver, si te la sabes Cuéntala tú primero Y después yo te la digo Y después yo te la digo Como fue Perfecto La tía es una tía Insegura Que no se quiera A sí misma Que está desesperada Por una polla Que ningún tío Le viene detrás ¿Qué pasa? Que hay un chavalín ¿Qué? Está loco por ella Bueno, a lo mejor No está loco Porque la tía Tampoco está Ni para tirar cohetes La verdad Entonces ¿Me estoy equivocando? ¿Me estoy equivocando ¿Cómo en el momento? Si te estás equivocando Ah, me estoy equivocando Pero voy a seguir Con la teoría Del detective Conan Negro Que soy Entonces la tía Como está desesperada Y sola A sus 24 años de edad Y Pues bueno Es el vecino Que tiene 14 años Que está así Desesperado Con meter la polla Ya Que toca la edad Que toca la edad Que toca la edad Entonces Pues Una noche Tomando Lo que sea Porque tú ya Te lo haces De guay Y te lo haces De guay De Si Yo ya tomo Y yo ya tomo alcohol Y fumo Así que una noche Pues cogió la tía Y tomba Se empotró A un niñato De 14 años Cuando ella tenía 24 En permiso Si En permiso Pero porque la tía No se quiera Que misma Está desesperada Y Acabó al final La cosa Con que Ella lo mandó A tomar por culo A él Porque otro tío De su edad Más o menos Le hizo caso Y se fue con él ¿Me equivoco? Yo creo que no A ver Cuenta Cuenta la historia Acertaste Solo en una corta Una cosa A ver Fue mi vecina Vaya Vámonos Que no Hombre Que no Que no pago nada Que una tía Que no se quería a sí mismo Y como Harían bastantes meses Que no fue ya Pues ese chaval A los 14 años Está como loco Por meterla Y Se empotró A una de 10 años Más que ella Pero La tía está enferma De la puta cabeza Está puta loca Tú lo sabes ¿No? Tú una chavala De 24 años Que no se quiere a sí misma Que no se valora Y se acaban potando Un niño de 14 años Porque es lo único Que le hace caso ¿Me estoy equivocando? Es que es una historia De amor pura Pura Una niña De Una niña de 24 Bueno niña no Una mujer De 24 años Con un niño de 14 Me está diciendo Que esto es una historia De amor pura O tiene más O tiene más sentido De que una tía Que no se está valorando A sí misma Que ningún tío Le hace caso Y Anda que no Caso cerrado Que no se está valorando Gracias por ver el video.